Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Yo era un extraño Perdía mis años Y llegaste un amanecer Me hiciste renacer Eres dulce y diferente Eres mía y ardiente Eres sol en mi corazón Ilusión en mi mente Todo sorprendente Y clásico también Camino al revés Y duermo sin paz Te quiero una vez Y mil veces más Me muero de sed Pudiéndome ahogar Voy a enloquecer De tanto desear Pero no es solo amor Es todo lo que soñé Vivo por ti viviré Clásico es amarte Clásico es amarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Camino al revés Y duermo sin paz Y duermo sin paz Te quiero una vez Y mil veces más Me muero de sed Pudiéndome ahogar Voy a enloquecer Voy a enloquecer De tanto y tanto desear Pero no es solo amor No, no es solo amor Es todo lo que soñé Vivo por ti viviré Clásico es amarte Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que a todos los demás Quiero entregarte más Clásico es amarte Clásico es amarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que a todos los demás Quiero entregarte más Clásico es amarte Cinco mes Amarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más que a todos los demás Recibo esa muerte, locamente enamorarte Quiero enamorarte